¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se haría, pero claro, como todos son 5 estrellas menos 1 o 2 que han puesto 4, pues aquí estoy con mis santos cojones haciendo ver que de forma espontánea al Spider-Culé se le ocurre que va a hacer un vídeo sobre su propio cómic aleatoriamente sin saber el resultado, a ver qué pasa, reaccionando a lo que habrá dicho la gente, los cojones. He leído todos los comentarios ya como 20.000 veces porque me flipa leerlos y porque claro, me mola porque hostia, un producto, unos cuentos que he escrito yo y nunca había escrito nada que a la gente le molara, bueno, nunca había escrito nada y de repente escribo algo y a la gente le mola y digo, coño, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando de puto? Bueno, vamos a reaccionar entonces a los diferentes comentarios, los vamos a ir leyendo y los vamos a ir comentando. Vamos a empezar aquí con los primeros. Desde España, dice. Pone aquí, imprescindible. Revisado España el 29 de enero del 2022. Dice, he leído la primera página y ya vale cada euro invertido en él. Y más sabiendo que apoyamos al creador de contenido como el Spider-Culé. Gracias, crack, gracias, crack, Martí. Dice, divertido y muy ameno, imprescindible para todo aficionado. Cule, sigas o no a Spider, 100% recomendable, toma tus huevos. Hostia, un 4, aquí ya empezamos mal, ¿eh? Ya llegamos al primer 4. Creo que solo hay 2. Sí, y abajo en la esquina ya estáis viendo el segundo. Dice un tal Guides Gamer 10, también en España. Un gran cómic conlleva una gran diversión. Dice, aquí voy a hablar de mi experiencia en mi primer día. Puntos fuertes. Atención, mucha diversión, chistes y para ser un recuerdo para el futuro es una gran compra. Punto débil. Aquí no me va a molar tanto ya. No sé si tiene algo que ver, pero si acaso lo digo. A mí me hubiera gustado muchísimo que tuviera unas pocas reflexiones ya que el Spider-Culé sabe mucho de ciencia y eso a mí me gusta mucho. Ojalá para la segunda parte de Dicen unas páginas a hacer el cómic mucho más completo y que no solo sea un cómic que lo leas para reírte un rato. Bueno, a ver, a ver, a ver. Guides, te entiendo, pero no puedes hacer un cómic multitemática y yendo por todos lados. Es muy difícil, es muy difícil. Nos centramos en hacer un cómic que fuera directamente a cubrir la temporada del Barça. Que tú cuando tuvieras que recordar esta temporada, evidentemente podrás ir a los medios de comunicación que tendrán su hemeroteca. Podrás ir a los vídeos de los youtubers que más te gustan porque te hará gracia revisar la reacción al partido cual, al partido tal. Podrás hacer muchas cosas para refrescar tu memoria porque hoy en el mundo digital será que no estamos dejando trazas del pasado por todos lados. Ahora bien, esto era un producto para que tú pudieras tener una visión del pasado mucho más enriquecida al tener un tono donde nadie ha hecho que yo sepa un documento que te muestre la primera parte de la temporada en clave de humor, pitorreándose, todo risa, más cuando el Barça está en continua desgracia y nosotros hemos convertido con el humor, esto que ahora parece que tanto duele a la gente, bueno, hemos convertido un momento desagradable en un momento divertido que puedes luego disfrutar. Yo entiendo que te guste que hable de ciencia y tal, estamos planeando un canal secundario, estamos preguntándoos a vosotros en diferentes lugares, en comunidad, en el grupo de Telegram y tal, y posiblemente hagamos algo. O sea, está casi seguro, ya os lo confirmo ahora, que seguramente haremos un canal secundario para hablar de todo tipo de temáticas. Pero claro, el cómic no podía aglutinar tanta cosa, ¿no? Bueno, Chill Bill, me gusta el nombre. Revisado desde España también el 9 de febrero del 2022. Ojo, esto hace seis días solo, ¿eh? O sea, cuidado que las... Ah, no, que van cambiando las fechas. Pensaba que era cronológico y digo, coño, las... Nadie ha comentado antes. Dice, un cómic único y diferente. Dice, lo que más me ha gustado es que no hace falta conocer al Spire Culé para disfrutar de este cómic. Con que te guste el Barça ya es suficiente. Una obra diferente y que se nota que ha sido creada con mimo y dedicación. Esto me llegó al alma. Porque es verdad. Porque se creó con mucho cariño. A ver qué tal el volumen 2 porque no pienso faltarle a la cita. O sea, felicidades. Las palabras perfectamente que describen lo que hemos hecho con este cómic nosotros. Otra cosa es que luego salga algo que os guste. Eso no tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. Tú puedes dedicarle mucho mimo, cariño y tal. Y que luego salga una mierda. Porque no tienes... Porque no te sale. No lo has hecho nunca. Y entonces, claro, estás experimentando con un producto que no... Yo soy muy de cómics, pero yo nunca había hecho un puto cómic. Entonces, bueno, era una experiencia y más el tipo de cómic que hemos hecho. Que es una especie de híbrido entre cómic y libro de cuentos. Es una especie de cosa rara. Que es lo que nos salió por cómo quisimos plantearlo nosotros. O sea, que al final también nos dimos la licencia de improvisar o de, si queréis, si queréis que me tirel al pegote, un poco de innovar. Y de hacer algo un poquito distinto. Un poquito de cuando lo abrieras notarás que es distinto. Que no es un cómic al uso, sino que es una cosa un poco diferente. Y bueno, parece que un poco se ha conseguido esto. Dice, excelente idea con margen de mejora. Bueno, muy buena reflexión. Cuatro, revisado en España el 28 de enero, el 2022. Dice, el cómic está bien editado en papel buena calidad y las historietas son divertidas con la temática del canal y con ese humor tan característico. Sin embargo, el estilo del dibujo no me ha gustado tanto. Bueno, tienes que entender... No, y te acepto la reflexión. Te acepto totalmente la reflexión. El dibujo era lo más difícil. O sea, verdaderamente, yo escribí los cuentos y, mirad, escribir al final es un procesador de texto. Sentarte, que te venga la inspiración, contar una historieta, referirle a alguna cosa que te haya pasado en el pasado, exagerarla, meterle un poquito de salsa o mucha salsa o excesiva salsa y ya está. Pero lo que es hacer el dibujo, lo que ha hecho Jimmy Knows, lo que ha hecho Alberto, eso tiene mucho trabajo y es muy difícil. Es verdaderamente, esa es la parte chunga. Es mejorable, sí, seguramente es mejorable y seguramente Jimmy Knows buscará la forma de mejorarlo porque es un tío, no solo es un crack, él tampoco había hecho esto nunca así de esta forma, él es un gran diseñador, pero no se había dedicado a esto. Para él también ha sido un reto y creo que para ser el primero, la verdad, que le ha quedado de la hostia. Seguro, seguro que Jimmy nos tiene sorpresas en las viñetas del segundo volumen, seguro. Fiel a sus vídeos, dice, esto es Jesús, revisado también en España, parece que todos son revisados en España, evidentemente, supongo que el envío debe ser más barato. 5 de febrero del 2022, esto hace 10 días, dice, cuando lees el cómic que lees para el culé es como si lo estuvieras escuchando a él. Una gran adquisición a un precio regalado, dadle todo vuestro apoyo que tanto esfuerzo merece. Recompensa. Esperamos ya el volumen 2. Hostia, Jesús, muchas gracias, tío, muchas gracias. Me gusta que sientas que te estoy hablando cuando lees los cuentos. Dice, María Navarro Pérez, muy agradable de leer y divertido. Revisado el 7 de febrero del 2022, una semana. Dice, ha sido muy fácil y agradable de leer. No se hace pesada su lectura. Muy divertido. Tiene pinta de que la gente se lo come rápido. O sea, hay bastantes cuentos, hay como 30 y... Bueno, no sé cuántos hay, hay un montón de cuentos, porque hay un montón de cuentos y hay un montón de viñetas. Parece que la gente, incluso aquellos que no son lectores habituales, se lo comen en nada. Lo cual es bueno porque no se te hace pesado y te deja con ganas de más, lo cual es malo. Perdón. Porque te da la sensación de, coño, qué rápido se ha acabado esto. Es más rápido que una serie de Netflix. Y es más caro que una serie de Netflix. Porque si pagas un mes de Netflix, pues es más barato que el cómic. Pero bueno, claro. A ver si ya está. Esto lo vas a tener en la mano y va a ser un recuerdo que le vas a pasar a tus hijos, a tus nietos o a Dios sabe quién. De cliente Amazon, que no dice el nombre. Revisado el 13 de febrero, antes de ayer. Dice, muy, muy, muy bueno. Simple spider culés, sarcástico, irónico y divertido como siempre. Nada, pues cojonudo, tío, porque lo más importante es que esto saque unas risas. Otro Amazon customer, desde España, 26 de enero. Esto ya se ha ido para atrás. Dice, genial, cinco estrellas. Divertido y del Barça, ¿qué más se puede pedir? Exactamente. Solo se podría pedir que salieran tías y quizá tíos en bolas. Bueno, a mí tíos en bolas no, pero bueno, ¿entendéis por dónde va la cosa? O sea, siendo hetero hombre, lo único que le faltan son tíos en bolas. Directamente. O sea, ¿qué es lo único que le falta? Si eres tía, igual lo único que te falta son tíos quizá no en bolas, pero quizá en poses interesantes con buenos sombreados, porque quizá a las mujeres, quizá, eh, digo, le gusta algo más la sutileza. Los hombres somos un poquito más brutos, queremos verlo todo en primera. Asquerosos. Bueno, a ver, Ana dice, 100% recomendable. Por cierto, dos mujeres ya han comentado, eh, espectacular. Dice, 100% recomendable, cómic con ADN, spider, con gran contenido recomendable. Seas o no, seguidor de su canal. Que si no lo eres, recuerda, suscríbete. Anda ya, anda ya, vaya pullita que me tira aquí Ana, sí señor. Si no eres suscriptor, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Dice, Iván Bono Pratt, dice, gran cómic, revisado en España el 9 de febrero. Hace nada. Dice, gran cómic y muy buena idea. Voy a tener que pasar a la siguiente página. Seguimos, venga, va, unos cuantos más. Así os doy bola, he intentado daros bola a todos los que habéis hecho algún comentario. Cristian Casanovas dice, el mejor libro creado por una araña. Seis estrellas. Hostia, qué bueno. Dice, revisado el 1 de febrero, sin duda un libro muy bueno para los amantes del Barça y el Spider. El cincuentón legendario. La castaña legendaria, es como se titula el título. A ver qué título le ponemos a la segunda parte. Estamos pensando que sería la castaña, el retorno de la castaña, pero no. Creo que Xavi ha mejorado un poquito al Barça, así que el segundo. Que por cierto, en breve, en comunidad, os empezaremos a invitar a que nos deis ideas para el título, que nos deis ideas para cada viñeta, etcétera. Es un proyecto que estamos intentando poner en marcha lo antes posible, para que no pasen más partidos, para que vosotros podáis decir la vuestra. Decir, oye, la viñeta tendría que ser así, tendría que ser asá, tendría que salir el Spider tirándose un pedo y el tiroven oliéndolo y diciendo qué caca de partido y tal, yo qué sé. Os inventáis algo y nosotros luego recopilamos las ideas y así nos ayudáis y sois parte de la creación del contenido, ¿no? No veréis un puto duro, pero tampoco os penséis que nosotros vemos mucho, porque entre lo que se lleva Amazon y lo que cuesta hacer el cómic, olvidaros, olvidaros si os queréis dedicar a esto o vendéis 100.000 copias de cada cómic o no hay para comer, no hay para comer, hay para tomarse unas cervezas. Bueno, vamos a ver, que no me quiero poner aquí a Yorikear, que no lo hemos hecho por dinero esto. Tony Parejo dice, descojonante, revisado el 4 de febrero, en general todo bien, al estilo de Spire Culé, bueno, un poquito austero, pero vale, me has dado 5 estrellas y has puesto descojonante, me gusta. Gus 71 dice, top 5 estrellas, 24 de enero, 2022, para pasar un muy buen rato. Toma. Dice, y a 3 personas le ha parecido muy útil este comentario. Vamos a ver, seguimos por aquí, Javier Fonseca, fenomenal, revisado, el 12 de febrero hace nada. Dice, es muy divertido, espero el capítulo 2 con impaciencia, muchas gracias, Spider. No, gracias a ti, gracias a ti por pillarlo, y gracias a ti por dejar un review aquí en Amazon, tío, aquí las gracias te las doy yo. Gracias, Javier. Bueno, de otros países, esto me interesa, también, a ver, de otros países, y con fotos, ojo, mirar como, a ver, no es por criticar a mis conciudadanos españoles, pero fijaros que aquí ya empiezan a dejar comentarios y ponen fotos del cómic, ya tipo review venta, ya estos tipos, tío, te muestro las cosas para que sepas a lo que te enfrentas cuando compras, este cómic. Dice, revisado en el Reino Unido el 25 de enero, pone, 100% araña Barça, me parece una buena revista del Barça, con un toque de la sátira del Spider-Culé, y para tener de colección recomendable si eres del Barça, y ahí está la foto, que si la pongo seguro que jodo todo, bueno, más o menos, ahí está, ahí sale una foto donde sale Mary Jane, y yo colgado de un ventilador con el cuento al lado, porque cada viñeta tiene su cuento asociado a la izquierda, muy bueno, muy bueno de las fotos. Dice, me encanta, Mel, revisado en Canadá, el 6 de febrero, la madre que nos parió, nos vamos a Canadá, señores. Producto de calidad, llegó rápido, tiene buenas historias, me gusta mucho el humor del Spider-Culé, me parece excelente que se venda en Amazon, espero con muchas ansias el volumen 2, pues yo también, lo que pasa que ya estamos trabajando en el volumen 2, y te puedo decir, y que no se va, va a sonar raro, estoy un poco hasta las pelotas, porque es mucho curro, tíos, es mucho curro, pero bueno, lo voy a hacer con mucho cariño también. Luis Silva, desde Canadá también, dice, en inglés, an excellent comic if you want to love and spend some time relaxing, this is the one for you, motherfucker. Bueno, lo traduzco, no hace falta, dice, un excelente comic, si tú quieres reírte y pasar un tiempo de relax, esto es para ti, y luego copia y pega lo mismo, an excellent comic if you want to buy out of something, Brian Hernández, desde Estados Unidos, excelente, y dice, el cómic es genial, visca al Barça y visca a Spider-Culey, saca fotito, a ver si la puedo poner también, fotito de la portada, desde su casita, sí señor, a ver, a ver, a ver, aquí incluso la persona sale en la foto, este es, Ann Rabel de Morta, de Morla, perdón, hostia, no llevo las gafas, dice, esta es una joya, de la que leeré dos páginas por día, para saborear, claro, claro, tómalo con calma, que si no te lo vas a acabar en dos días, revisado desde Estados Unidos el 11 de febrero, dice, me encantan al canal del Spider, y sin forma de compartir sus pensamientos, gran cómic, a ver, la foto, ¡pumba! que llevas en la cabeza, estás trabajando seguramente, ¿no? estás trabajando y has hecho un break, estás trabajando en una cocina, y has hecho un break para sacarte la foto, tío, bestial, con el cómic en la mano, claro que sí, con un par, tío, con un puto par, que no te pide el jefe por eso, eh, dice, revisado desde Estados Unidos, ojo con Estados Unidos, ojo con la comunidad Spider y la comunidad Barça en Estados Unidos, dice, cinco estrellas, Fanny Gradis, genial, dice, me encanta el cómic del Spider Culé, con ese sentido del humor jocoso que caracteriza a nuestro arácnido favorito, hostia, me rompes el corazón, tío, tía, no, Fanny es una mujer, mujer, me rompes el corazón con esto, tía, déjame que te diga, tía, porque si fueras tío, te diría, tío, queréis igualdad, te voy a tratar como trataría a un amigo, tía, y te digo, tía, gracias, porque nuestro arácnido favorito me ha llegado al puto corazón, este cómic te sacará unas buenas risas para sobrellevar los momentos bajos de nuestro Barça, claro que sí, este es el leitmotiv del puto cómic, las viñetas están sensacionales, muy buen trabajo, señores, hostia, menos mal que alguien le dice algo a Jimmy por su trabajo, muchas gracias, Fanny, bueno, a ver, Luis Menjibar, dice, muy buen trabajo, Spider, revisado el 30, Estados Unidos, señores, el 30 de enero, y dice, muy buena y divertida descripción de esta temporada, narrada por Spider Culé, con muchos actores invitados, un tal vendehumo, JKC Live, creativo y culé, la próxima a un viaje al pasado y narras la historia del Barça, espectacular, la viñeta del Mr. Seitan es para troncharse, espero que si el Mr. la ha visto no se ofenda, ha sido con toda la ganas de hacer coña, no hemos querido ofender a nadie con estas viñetas, solo hemos querido hacer coña y broma, y pitorrearnos y que todo el mundo se tome con humor, incluso nos hemos reído de nosotros mismos, porque hay una en la que yo salgo en una pizarra hablando de ciencia, y tío Ben y Venom se están burlando de mí, porque tío de ciencia a veces, o sea que nos hemos reído de todo el mundo y de nosotros, no solo de la gente, nos hemos puesto a todos al nivel de la mierda, sin ningún tipo de rubor, pero lo hemos hecho con el ánimo de ser graciosos, con el ánimo de que os podáis reír, y que os podáis reír de nosotros también, que lo podéis hacer, joder, es que lo podéis hacer, claro que sí, el humor está para eso, dice Jonathan Aguilar, una memoria para siempre, desde Estados Unidos, 22 de enero, perfecto este proyecto, se lo recomiendo a todos los fanáticos del Barça, algo que no se encuentra en ningún lado, el Spider en cómic, qué belleza, una memoria para siempre, Visca al Barça y Visca al Spider Cule, la puta madre, me estáis haciendo ruborizar tío, me estáis poniendo la piel de puta gallina, y estoy diciendo puta tantas veces, que seguramente me desmoneticen el puto vídeo, bueno vamos a hablar de Sergio Romecín, dice excelente, revisado Estados Unidos, 31 de enero, genial el cómico, es el cómic, se lo recomiendo a todos, gracias Spider Cule por traerme una sonrisa al rostro, Visca a Barça, ha puesto Busca a Barça, pero es Visca a Barça, es con V y con I, no pasa nada, se entiende, el teclado a veces te hace trampas, Selvin Duque, 5 estrellas, revisado en Estados Unidos, 8 de febrero, Estados Unidos, bueno se me está abriendo un mercado internacional, de la puta madre en Estados Unidos, Andorra, 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 yo me voy a Estados Unidos, tío, es que pasa, dice soy fan del Spider Cule, es un tío muy divertido, me gusta su contenido diferente, a los demás youtubers, adelante, con el número 2 del cómic, Visca a Barça, Visca a Cataluña, gracias chaval, gracias Selvin Duque, vamos a ver, Javier Vázquez, también desde Estados Unidos, dice, 14 de febrero, ayer, esta la puso ayer, a ver la foto, vamos a ver la foto de Javier Vázquez, aquí está con su cafecito, está el tipo ahí desayunando como un duque, porque se llama Javier Vázquez, el duque era el de arriba, bueno está ahí, con su comita, pim pum, su cafecito, pam, de buena mañana, y dice, revisado en Estados Unidos, 14 de febrero, ayer, nada mejor para empezar la semana, un café y el pitorreo del Spider, en la castaña legendaria, gran trabajo, en todo este proyecto, vamos Spider, vamos Javier, bueno, Jesús Gamarra, dice, revisado en Estados Unidos, el 29 de enero, sentido del humor, que te hace reír, aunque la temporada sea un sufrimiento, dice, excelente cómic del Spider Culé, para colección de todos los que seguimos al Fútbol Club Barcelona, saludos desde Florida, ay, mi Florida, señores, yo estuve cinco años viviendo en Miami, que calorcito, qué rico se estaba ahí, Dios, quiero volver, dice, Manuel Gutiérrez, también manda foto, dice, fan to read, dice, manera jocosa de repasar la primera mitad de la temporada, el autor es un chalado, imagino que lo dice con cariño, ¿no? lo digo con, quiero decir que no, no lo dirá como tipo en serio, será medio, es un chalado, pero vamos, simpaticorro, manda foto, por cierto, aquí está su foto, con la portadita, guau, tremendo, tío, tremendo, 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 dice, el último, el último ya, ya no hay más, ya sacaba este vídeo, de autochupada de pelotas, dice, Aldrin Urrutia, este de Ser Vasco, dice, revisado, ah no, pero es Ser Vasco, que está en, o de Familia Vasca, que está en Estados Unidos también, revisado de Estados Unidos, dice, 28 de enero del 2022, y dice, está buenísimo, pero no pone nada más, más que la foto, y dice, huala, encima, mirar, mirar, pisando a Son Goku, como diciendo, tío, hay un superhéroe mejor, que es el Spider-Cule, que te pisa la cara, y estoy ahí pisándole la cara, al Son Goku, y a bola de dragón Z, así, con un par, por encima, claro que sí, bueno señores, esto es todo lo que os quería traer, es un, como he dicho, era un cómic para mí, un cómic para mí, muy bien, te acabas de delatar, era un vídeo para mí, para autofrotarme la espalda con jabón, para decir lo guapo que soy, lo bien que lo he hecho con este cómic, junto a mis compañeros, y poco más, si tenéis algún comentario, dejadlo debajo, si habéis comprado el cómic, no dejéis de poner reviews en Amazon, me encanta leerlos, soy un freak de los putos comentarios, tanto en el canal, como en Amazon, he leído estos comentarios, no os lo puedo exagerar, esta es la séptima vez que leo todos los comentarios, o sea, con eso os lo digo todo, porque me molan, me mola, me mola, me emociona, me emociona leerlos, y que la gente haya pillado esto, y esté leyendo una cosa que he escrito, es que me flipa, y supongo que Jimmy Knows, estará flipando, viendo que estáis viendo sus dibujos, o sea, es una cosa, es una cosa muy rara, muy rara para alguien que, estoy aquí haciendo mis cositas y tal, y un día se me ocurrió hacer este canal, de repente un cómic, y empiezan a pasar cosas, y dices, joder, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Bueno, no sé qué está pasando, pero es igual, yo sigo siendo el mismo, muchas gracias a todos, chavalotes, aquí dejo el vídeo, suscribiros al canal, nos vemos en el próximo vídeo, ya hablando del Barça, de vuestro amigo vecino, Spiderman Cule, hasta la próxima, chavalotes, os quiero. ¡Suscríbete al canal!